La Brisa, buenas. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo ha estado, guapo? Excelente, papá. Eso, me gusta, va. ¿Cómo estamos para este año? Todo bien, hombre, gracias al rey. ¿Está activado? Sí, hombre, viendo HCH full, pues. Me llega, papá. Sí, hombre. ¿Cómo te va? Un saludo a todos los que estamos ahí en el HCH. ¿Dónde vives? En La Brisa. Ah, La Brisa, la mamá de las colonias. Eso. Un placer saludarlos, feliz año. Igual, a César un saludo ahí que lo amo, dígale. ¿Cuánto lo amas? Uy, como desde aquí a la puerta donde estoy. ¿Cuántos años tenés, papá? Te amo, mi amor. Díjalo, póngale la caja a Mara. ¿Cómo? Volvele a decir. Te amo, mi amor, eres el amor de mi vida. Mira. Qué linda, mi amor. De a tu sonrisa, colgate, que tenés, mami. Saludos, amigos. Saludos y gracias por vernos. Te amo. Dígale que, mire cómo dice ese hombre. Te levantó solo a eso, dice. Te amo. Enamorarla. Muchas gracias. Es que es un amor muy exagerado. Usted es lo que pasa. De donde está la puerta, gracias, gracias por vernos. Hombre, es que es un amor muy... Mire esa toma de... De Alex Cabrera. Está bueno. Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias, gracias por vernos. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Carolina. Don Eduardo Sero, así rapidito, me dice Nirvana Velázquez. ¿Cuántas llevamos ya? Perdí mi monedero gris. Ahí están todos mis documentos. Carolina, por favor. Nirvana, a saliva, Velázquez Canales. Por favor, si alguien lo encuentra, que me lo regrese.